Eustaquio, Antoñita, muchas gracias por dejarnos entrar en vuestra casa y también por explicarnos vuestro caso. Eustaquio, ¿qué le pasó a usted? Pues yo tuve un derrame medular y a consecuencia de ese derrame quedé tetrapléfico. ¿A usted, Eustaquio, qué grado de dependencia le otorgaron? El grado 3. ¿Ese qué es? El máximo. El máximo grado de dependencia. El máximo grado, sí. ¿Eso significa que necesita una atención? 24 horas. 24 horas. El grado 3, la gran dependencia, son 24 horas de atención para todas las necesidades básicas de la vida diaria. ¿Cuánto hace que ustedes solicitaron acogerse a la ley de dependencia? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Y aún no la he recibido. Ni un duro. Ahora no me he perdido ni respuesta. Tanto es así, tanto es así, que ya lo dejaré estar. Virginia, a Antoñita y a Eustaquio, ¿qué ayuda a nivel económico supondría el acogerse a la ley de dependencia? Actualmente alrededor de unos 400 euros para un gran dependiente. ¿400 euros? ¿Y esto siempre ha sido así? Bueno, cuando salió la ley eran cerca de 600. ¿Y con los recortes ahora serían 400? Unos 400 para un gran dependiente. O sea que a ustedes les deben, por decirlo de alguna manera, 400 euros al mes durante los últimos cuatro años y medio. No, porque con el Real Decreto de Estabilidad Presupuestaria dice que se hace una moratoria de dos años, una especie de aplazamiento de la retroactividad y entonces desde julio 2012 hasta dos años después no están acumulando retroactividad. ¿Ustedes tuvieron que adaptar su casa? Completamente. Construyendo un elevador. ¿Un elevador? Sí. ¿Como un ascensor? Como un ascensor. Yo no sé si les ayudaron económicamente en la construcción de ese ascensor. No. No. Fueron treinta y tantos mil. ¿Euros? Sí. ¿Los medicamentos que necesitas, Eustaquio, son medicamentos a los que puedes acceder de forma gratuita? Es que, claro, en un principio sí eran gratuitos. Después hubieron recortes y hubieron tal. ¿Los copagos? Los copagos. Y me toca pagarlos a mí. Pero no se trata ya de decir que yo lo pague una persona que esté en mis condiciones. Se trata de que son medicamentos básicos. Que si no los tomas te mueres. ¿Ustedes tienen apoyo exterior a la familia que también viene a echarles una mano? Sí, 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 claro. ¿Quién les ayuda? Nosotros nos podemos permitir que venga un fisio dos veces a la semana. ¿Dos veces a la semana? Una hora. ¿Tiene ustedes una persona que les ayuda? Pero eso debe tener un coste. Bueno, unos 300 euros al mes. Sí, sobre 300 euros. ¿Y es un precio especial de amigos? Especial, sí. ¿Cuesta más? ¿Cuesta más un fisio, efectivamente? Mucho más. Estamos hablando de un ascensor de treinta y pico mil euros. De 300 euros al mes de un fisio. ¿Qué más? Una chica que nos ayuda, me ayuda unas horas para poder, yo sola no puedo ponerlo en la silla de ruedas. ¿Y cada día viene esa chica también? Cada día. Cada día. ¿Otro coste? ¿Otro coste? Que estaríamos hablando de, en este caso... Unos 500 euros. ...al mes. ¿Y ustedes actualmente qué ingresos tienen? 1.500 o una cosa. ¿Entre los dos? Sí, sí, aproximadamente. Claro. Estamos hablando de una familia que les ha ido bastante bien en la vida, que han tenido una serie de ingresos que les han permitido ahorrar. Sí, sí, ahorrar. Y ahora supongo que están tirando de esos ahorros para hacer frente a la situación. Y nos preocupa porque todos los ahorros se terminan. Y esto en caso de familias con un cierto nivel más privilegiado. Sí. La mayoría, te lo digo porque son los expedientes que yo conozco, la mayoría no son ellos. La mayoría son familias ajustadas a la situación económica de ahora. Exacto. De paro, de desempleo, de prestaciones que ya se han acabado y que la dependencia es el único ingreso, si lo hay. Lo que veo es que la ayuda que le correspondería a usted aquí, esos 400 euros que le corresponderían ahora, tampoco cubrirían los gastos que supone el cuidado de un dependiente que además sigue en su casa. Claro, si es que la ley de la dependencia nació con unos objetivos que no acababan de cubrir las verdaderas necesidades de las personas dependientes. Entonces había que, a estas alturas, después de siete años, haber mejorado eso. Haber dicho, no, no, hacemos un cálculo real de lo que cuesta una persona dependiente. Y desde ahí vamos a ver en qué se puede ayudar. Y en función de sus rentas, me parece correcto. ¿Qué supone el día a día del cuidado de Eustaquio? El desayuno, después sentarlo en una silla para la ducha, ducharlo, volverlo a acostar, ponerle todas las cremas que necesita, vestirlo, volverlo a acostar en una silla suya, pues unos esfuerzos, bueno, es que te digo que ya es levantarme y de pensar ya lo que el día a día me espera, ya me encuentro como agotada, de verdad. Ten en cuenta que yo, cuando me acuesto por la noche, desde las diez hasta las tres de la mañana, estoy en una postura. Después, a esa hora, hay que sondarme y entonces se me pone en otra postura, contraria a la que teníamos en principio. O sea, ¿usted por la noche tiene que moverlo? Tengo que esperarme hasta las dos, dos y media, para poder darle la vuelta o acostarte y ponerte el despertador. O sea, ¿usted una noche completa de sueño? A partir de las tres de la mañana. ¿A usted, Antoñita, físicamente, le ha pasado factura al tener que cuidar de su marido? Sí, me ha pasado factura, sí. Claro, tengo siete hernas discales, imagínate. ¿Siete hernas discales? Yo ahora, hace dos meses lo operaron. De una prótesis en la rodilla. Una prótesis en la rodilla. Además, te diré que yo ya de los huesos estaba muy mal. Y era él, prácticamente, el que me cuidaba para que no tuviese esfuerzos. Y yo, cuando le pasó, pensé, no voy a poder. Pero puedes, puedes. Y me está pasando factura. No sé si ustedes cuentan ahora mismo también con la ayuda de sus hijos. Claro, han tenido que volver a casa. Precisamente, hacía unos meses que habían conseguido unos trabajos que era el sueño de mi hija. Se fue a Palma y a los tres o cuatro meses le ocurrió esto a su padre. Ella se vino, buscó trabajo. Y ahora hemos recurrido a nuestro hijo, que se dejase también, que estaba en Tarragona, que se dejase el trabajo, porque al tener mi hija dos bebés, pues no podía ayudarme como antes. Pero también ellos tienen que trabajar, tienen su vida y la mayoría de veces soy yo la que me encargo de todo. Pero si te das cuenta, con un fisio, con una señora que viene unas horas y han tenido que venirse los dos hijos de otras comunidades autónomas porque es que son 24 horas. ¿Ustedes se sienten abandonados por la administración? Yo sí. Yo pienso que mi marido más. Religiosamente, durante la vida laboral de cualquier persona, va pagando, 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 pagando todo lo que te piden. Yo creo que también es lógico que cuando llegue la hora de decir, usted ha cumplido, también la administración tenía que decir, oiga, ahora voy a cumplir yo. Y caiga quien caiga, a usted le pertenecen dos reales y medio, tómelos, pero que no vengan con unos inventos de que si hay, que si no hay, que si recorto, que si no recorto, que si esto es lo que le corresponde, que esto no corresponde, y según las circunstancias, es siempre el pagano, el soldadito tapié, el que se lleva la primera mala. Y ese es el tema.